Estoy de nuevo aquí en la alberca para mostrarte más ejercicios para fortalecer tu rodilla, para rehabilitar la rodilla y bueno voy a empezar con el primer ejercicio que es vamos a levantar una pierna, si quieres el frente del carril, vas a levantar una pierna, la vas a estirar y nos vamos a tomar el pie hacia el frente para estirar toda esta parte. Y de nuevo hacemos con el otro ejercicio, con la otra pierna, estiramos y agarramos nuestro pie, así. Hacemos un rato en esta posición y puedes hacer lo mismo y cambias, estiras la pierna. Ok, ahora, el siguiente, vamos a hacer el pistol squat que viene siendo una sentadilla pero con una pierna, entonces puedes hacerlo aquí en la alberca muy bien. Lo que haces al bajar es estirar una pierna y bajas con una, únicamente con una pierna, estiras la otra y bajas y cambias y haces el cambio, entonces se llama pistol squat. Ahora vamos a caminar en la alberca con aletas, ¿por qué con aletas? Porque las aletas van a guardar una resistencia aquí en el agua y va a ser, nos va a costar mucho más trabajo caminar con aletas, entonces es algo que te va a ayudar también mucho para tus rodillas. Vamos a caminar hacia el frente y luego hacia atrás y esto hace que tengas mayor resistencia, si te das cuenta, mira, para que yo avance me acuesto a trabajo por las aletas. Y tus brazos los puedes abrir, así en esta posición. Y ahora de regreso, vamos a hacerlo de espaldas. Claro, con las aletas nos cuesta más trabajo, estás haciendo más el esfuerzo. Estás haciendo brazos también, porque para que te, para que llegues, tienes que jalar mucha agua. Bueno. El siguiente es patada crawl y con tabla y aletas. Entonces vamos a ocupar la tabla, vamos a hacer, únicamente vamos a hacer la patada. A ver, beso. A ver, beso. Vamos a ponerlo aquí. Ese es muy buen ejercicio, la tabla para, para que puedas fortalecer también tus piernas. Vamos a ocupar dos copotes. Puede ser uno o dos, como quieras. Pero si tienes dos, pues vamos a hacerlo. Vamos a quitarme primero la aleta. Pues aquí tengo ya mi, mi bicicleta. Pues en esta, esto ya estoy flotando. Y lo que voy a hacer es ir avanzando con, con las piernas. Vamos a usar los dos copotes y vamos a caminar. Vamos a ir pisando, bueno, primero así en esta, en esta posición. Vamos a hacer la bicicleta. Y vamos a hacernos de reversa, hacia atrás. Ese es otro muy buen ejercicio. Ahora, te quitas los copotes de aquí de en medio. Y ahora lo que vamos a hacer, vamos a pisar esos copotes con cada pie. A la mitad. Ahora vamos a caminar así. Nos cuesta trabajo porque estoy flotando, me levanto. Vamos a tratar de caminar así. Un poco complicado. Pero sí puedes, sí. Hay que mantener el equilibrio. Es tratar de caminar con, pisando los copotes. Mantener el equilibrio. Porque a veces no sube la, el comporte. Y listo. Bueno, el siguiente ejercicio. Bueno, el siguiente ejercicio. Vamos a cambiar. Con el, con un copote. Haz de cuenta, tú vas a caminar. Y te vas a ir para atrás. Vamos a cambiar. Un copote. Nos vamos hacia atrás. y después vamos hacia adelante y cambiamos de pie vas a ir alternando un pie y después el otro con este mismo también puedes caminar lateral pero bueno, este es otro ejercicio bueno, vamos a poner dos copotes en la cadera puede ser dos o puede ser uno pero bueno, con dos puede ser dos o puede ser dos o puede ser dos y vamos a hacer dos y vamos a hacer dos pero igual, de nuevo como si estuvieras levantando las como si estuvieras haciendo bicicleta igual le doy la vuelta y vamos a hacer dos o tres y vamos a hacer dos o tres en esta posición vamos a tratar de no sacar las bebidas de aquí las saqué bueno y te recuerdo el ejercicio que hicimos uno de los primeros ejercicios que yo les mostré aquí en video es la pelota es muy importante la pelota entre tus piernas la aprietas y tratas de caminar ese es un buen ejercicio que te puse en uno de mis primeros videos de natación terapéutica es la pelota aprietas las piernas aprietas las pompas y el abdomen y tratas de caminar con la pelota recuerda siempre ejercitarte y consultar con un médico antes de hacer ciertos ejercicios bueno nos vemos en el próximo video y te invito a que te suscribas a mi canal de youtube Patricia Moran y donde vas a poder encontrar muchos videos más de natación terapéutica un beso nos vemos